Terror Drum, algunos lo recordarán, otros no, un videojuego de lucha en dos dimensiones que nos trae a todos los personajes icónicos del cine de terror, a falta de algunos, pero los más icónicos están Leatherface, Ghostface, Freddy Krueger, el hombre alto y muchos más. Todos los fans del cine de terror siempre hemos deseado un videojuego así, ya sea de lucha, ya sea con todos los iconos en un solo juego, y este juego es fan, y lleva muchos años en la red, y ahora me acabo de enterar además que han añadido a un nuevo personaje, a Pennywise, tú también flotarás. Vamos a jugar hace un montón de tiempo que no lo pruebo, y a ver qué tal le ha sentado el paso del tiempo, este juego era un vicio enorme tío, y si eres fan del cine de terror, no puedes perdértelo, porque mola bastante, además está hecho con mucho mimo. Comenzamos ahí con una intro, con todas las películas, Viernes 13, Halloween, Screen, Maníaco, Candyman, Herbert West, Punkin' Head y Pinhead. Recuerdo que estaba en inglés, la música de fondo, versión 2.10.5, modo historia. Esto es como el Street Fighter, como el Mortal Kombat, eliges tu icono del cine de terror, Leatherface, Freddy Krueger, Ash Williams, Michael Myers, El Hombre Alto, Cosface, Jason Voorhees, Chucky, Maníaco, Matt Cordell, Candyman, Jason Voorhees, Herbert West. Y como novedad tenemos a Pennywise, Panicking Head y Pinhead. Venga, vamos a comenzar con God's Face, ¿cuál es tu película de terror favorita? Vamos allá. Juego con el teclado, pero más o menos recuerdo cómo eran los botones y todo. ¡Guau, cuánto tiempo sin jugar a este juego tío! Vamos a darle candela. Eso es lo del Jhin. De Eurogrom. Comenzamos. Ahí los posters de las películas. Este juego está hecho con un mismo. Guapísimo tío, guapísimo. Vamos a dar, vamos a dar. ¡Hostia! ¡Cuánto tiempo! ¡Hostia, hostia! Esto era saltar. Vale, saltar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hostia! Toma, toma. ¡Venga, venga, venga! ¿Quién crees que ganará, Jason o God's Face? ¡Ey, cabrón! No, 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 no. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ahí, tío! ¡Te tengo, te tengo, te tengo! ¡Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo! ¡Que te tengo, que te tengo! ¡Toma ya! ¡Hostia, tomad por culo! Y luego recuerdo que teníamos poderes aquí en la calavera. ¡Hostia! La venganza. ¡Venga! Esto viciaba mucho, eh, tíos. Viciaba un montón. Cuando te tengo ahí acorralado, ya no puedes hacer nada, Jason. Ya no puedes hacer nada. a ver si te puedo hacer un ataque mortal de esos antes antes te lo he hecho sí señor sí señor claro que sí hombre siguiente un michael mayers un saludo Gracias. 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 Eh... Candyman, Candyman, Candyman. Uy, la música de fondo y todo. Es que hay mucho mimo en el juego, tío. Es increíble que a día de hoy siga funcionando y siga añadiendo personajes y todo. Y como Pennywise. Ah, 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 ah. Espérate, espérate. Espérate que he activado aquí. Fuera, fuera. ¡Oh, no! Eh, 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 ¿qué es esto? No sé lo que he hecho, tío, pero ha molado un montón. Uno de los poderes que tiene Ghostface. Eh, 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 qué susto, tío. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh ¡Eeeh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No sé lo que he hecho, pero ha molado mucho. ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡Tengo poder, tengo poder, tengo poder! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale con todo lo que tengas! ¡Me va a matar! ¡Es bueno, es bueno, es muy bueno, eh! ¡Es muy bueno! ¡Esto ha pasado ahí! ¡Es muy bueno, es muy bueno, tío! ¡Es muy bueno! ¡Es buenísimo, tío! ¡Candyman es buenísimo! ¡Guau! ¡Madre mía, vaya paliza me está dando! ¡Vaya paliza me está dando, tío! ¡Vaya paliza! ¡Dios! ¡Vaya paliza me está dando, colega! ¡Vaya paliza! ¡No le doy nada! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ya es muy bueno, eh! A ver si te pillo aquí Venga, venga, vámonos, vámonos ¡Que te pillo! ¡Que te tengo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chuki! ¡Chuki, chuki! La música y todo de fondo, ¡qué guay, tío! ¡Ahhh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Pero que no puedo matarte, coño Eres muy bajito Me voy a agachar Así, así, así Hostia, vaya paliza Me está dando chuki, chaval No, 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 no Me está apoyando, tío Dios No puedo contigo Ahí te tengo Ahí te tengo Qué cabrón Son of a bitch, son of a bitch Toma, bebé Toma, toma Venga, venga Ahí te tengo Ahí te tengo Me está costando la vida de matarlo Esto es difícil Pone difícil La cosa Buah, tío Pero qué coño es eso No No No, 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 no No, no, no Me mata, me mata Estoy vivo Pues no por mucho tiempo Qué intenso Qué intenso Qué intenso Qué intenso Qué intenso Estaba a punto de matarte, cabrón Ah, qué cabrón Sí, continuar Vale, vale Ya verás Hasta ahora No, no, no Es bueno Es muy bueno Es muy bueno Ay, 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 cabrón Y ahora un remate Remate, remate, remate Y una patada Y una patada Y otra Y otra Y otra Ahora me toca a mí 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 Ahora me toca a mí, cabrón Ah, llena Sí Segundo asalto Eh, 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 eh Choke, choke, choke Choke Huh Venga Te tengo, te tengo, cabrón Te tengo Te tengo No, no, no No, no, no No, no No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Ah 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 lo que ha costado dios ha costado a dios a ver a quién nos toca ahora es imponente jason de jason de freddy contra jason que bueno toma 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 hostia me ha machetado no 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 pero qué es esto no no pero qué coño es esto la madre de jason me ha hecho un fatality muy buena jason muy buena esa te la has comido y esta también y esto te lo vas a comer también no no los huevos ah qué te pasa no 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 dios me ha hecho un fatal y si de eso sí o se ha matado paco sí 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 otra vez vamos allá y los algo que mala ostia no 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 venga Venga, venga, venga. Yo te vengo ya, te vengo. Bien, cuesta este, este cuesta, eh. Es difícil, eh, tíos, es difícil. Pero, pero, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Pero, pero que no, 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 no. No sé lo que ha pasado ahí, pero ha molado. Tengo, tengo poder, tengo poder, tengo poder. Vamos a hacer un ataque de estos, guapos. No me sale ahora. Venga, venga, yo te tengo. Que te tengo, ha acorralado. Te voy a destrozar, cabrón. Venga. Mierda. Venga, que te tengo. No. Ya te tengo, ya te tengo, ya te tengo, ya te tengo, ya te tengo. Vamos. No, 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 no. Es que jena eres tú. Qué putra ha tenido. Qué putra ha tenido. No sé lo que ha pasado ahí, ha salido un rayo y todo, tío. Uff. Ha sido intenso este. Oh, Punkin' Head. Uy, Dios. Es enorme. Dios. Dios, qué guapo, tío. Guau. Dios. Oh, Dios, qué difícil es. Qué difícil, tío. Qué difícil. Dios. Me encanta. De verdad que todos los personajes tienen ese estilo único, tío, que los caracteriza. No sé lo que ha pasado ahí, pero ha molado, tío. Dios, qué paliza me está dando. Qué paliza. Qué paliza. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Me cago en todo. Esto está intenso. Esto está intenso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, dale, dale, que no te lo creo, tío. Pero dale. Dios, qué putra. Dios. Ha sido difícil, eh, tíos. Ha sido difícil. Uff. Se pone intenso, se pone intenso. Venga, venga. Hala, sí, hala, sí, hala, sí. Dale, 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 dale. Pero cómo se hace el doble ataque, tío. Ya lo podría hacer. Venga, dale, dale. No, tío, no, 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 no. Guau, me va a matar. Me va a matar. Ya, ya estoy palmándola, ya casi. Es difícil, es difícil, es difícil. Pero qué dices, tío. Venga, vámonos, que te vengo. Me cago en la leche. Bueno, tenemos otra ronda. Vale. Vale, vale, vale. No me jodas. Es difícil, eh. Es difícil. ¿Pero qué es eso? ¿Qué ha pasado? Me ha destrozado. No. Ah, tío, ha sido muy difícil. Ahora vamos a intentarlo otra vez, pero tela, eh. Tela lo difícil que ha estado. Venga, patada, 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 patada y... Cuchillazo, patada y cuchillazo. Usted te lo vas a comer. Eso te lo has comido, eh. Y este también te lo comes. Y este también te lo vas a comer. Y este también te lo has comido. Y este. Y este. Y este cabrón. Y este cabrón. Yo te tengo. Yo te tengo. Yo te tengo. Difícil este, eh. Difícil. No, 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 no. ¡Ya te tengo! ¡No! Detenía, ¿eh? Ya te tengo otra vez, ya te tengo, ya te tengo. Te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar. ¡Te voy a matar! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Intenso! ¿Qué es tu favorito de la investigación de la futura? ¡Venga, venga, 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 señor West! ¡Toma, toma, toma, señor West! ¡Oye, oye, oye! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Toma ya! No se ha dolido, eh. No se ha dolido. Eh, eh, eh. ¡Tot, to, to! ¡Ay! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Qué buena, tío! Eh, eh, eh. ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¡Ya te he pillado! ¡Ya te he pillado! ¡Ya te he pillado! ¡Ya te he pillado! ¡Toma! ¡Toma! Eh, eh, que me ha dejado tonto. Eh, que me ha dejado tonto. Eh, 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 eh. ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Ya te tengo! ¡Qué paliza, nen! ¡Fregi! ¡No! ¡Más cordel! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Joder! ¡Joder, joder, 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 joder! ¡Ya te tengo, ya te tengo! ¡Qué bueno! ¡Y ahora, cuchillazo! ¡Y! ¡Ahí, y! ¡Ah! ¡Y! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Joder! ¡Qué buena, tío! ¡Esta ha sido buena, eh! ¡Aquí! Vamos a hacer un ataque de estos guapos, a ver si podemos... ¡Ey, ye, ye, ye! ¡Aaah! 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 ¡Toma! ¡Ya te tengo, ya te tengo! ¡Ya te tengo! ¡Ya te tengo! ¡Ah, toma por culo! ¡Aaah! Nos toca ahora... ¡Leatherface! ¡Vamos, vamos, 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 que ya te tengo aquí... ¡Joder! ¡Joder! ¡Dios! ¡Qué paliza te estoy dando! ¡Dios! No es así... ¡No puedes hacer nada! ¡Oh, me acuerdo! ¡Mierda! ¡No puedes hacer nada! ¡Oh, me acuerdo! ¡Ugh! ¡Tengo los dedos ardiendo! ¡No, no, 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 no! ¿Pero qué dices? O hacemos algo morimos ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡No! ¿Pero qué? ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 que te va a matar! ¡Dale, dale! ¡Pero qué cojones es eso! ¡Venga, venga, ya te tengo! ¡Que yo te tengo, cabrón! ¡Ya te tengo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que te tengo, que te tengo! ¡No, no, no, no! ¡Jos! ¿Cuándo nos toca ahora el hombre alto? ¡Sí! ¡Si! ¡Sí! ¡Dios! ¡La sangre es de color amarillo! ¡Qué bueno! ¡Es que el detalle, tío! ¡Y ahora! ¡Aaah! ¡Fantasma! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que bueno! ¡Ghost Face, por favor! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Las bolas! las bolas vamos ahí estamos Siguiente Freddy Krueger, mi favorito Esto sí que mola, dos grandes iconos creados por Wes Craven En una gran batalla, cara a cara, esto es lo mejor, no Sí, 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 sí Dios, qué bueno ha sido eso Toma, 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 toma Au, au, au Nooo allooooooo ¡No! ¡Puñalada! 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 ¡Y patada! ¡Y puñalada! ¡Y puñalada! ¡Au! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vámonos, vámonos! ¡No! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Muere! ¡Guau! ¡Sí, señor! ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿Zombies? ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¿Un bonus o algo? ¡Hostia! ¡No! ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Me han follado, tío! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Pero qué locura es esta, tío? ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Ohh! ¡Ohh! ¡Ohhh! ¡Ash Williams! ¡Venga! ¡Venga! ¡Puñalada! ¡Puñalada! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Eh, eh, que ha pasado ahí! ¡Ahhh, ahhh, ahhh! ¡Puñalada! ¡Oh, puñalada, puñalada! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Iba a hacer un gran ataque ahí! ¿Pero esto que es? Ah, vamos para su culo. Bien. Ups. ¿Quién es el siguiente? Finhead. Wow. Dios, qué guapo, tío. Qué guapo. Y la música de fondo. Qué guapo, qué guapo, qué guapo. Con las cadenas y todo. Qué guapo, tío. Eh, que me va a matar. Dale, 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 Horsface, dale, 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 palpáelo. Ven. Por ejemplo. Me dijo no a yacht. Vamos. Qué guapo el escenario, tío. el escenario está muy guapo dale 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 no pares no pares vamos que lo tienes que lo tienes mierda hostia 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 un satisfeing no motor dale dale que ha pasado ahí me cago en la puta bueno tenemos otra ronda dale 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 no pares no seas no seas dale 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 mierda dios no 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 qué guapo está guapísimo bueno amigos, pues esto es Terror Drone ya lo habéis visto, nuestros iconos del personaje del terror cara a cara con sus icónicos momentos, Ghostface con el cuchillo, Freddy Krueger con el guante, Leatherface con la sierra, os voy a dejar el videojuego aquí abajo en la caja de comentarios para que vosotros también lo descarguéis y os peguéis una buena viciada con estos dos grandes iconos del cine de terror ahora que viene Halloween es un gran momento de ir viendo todas estas películas de estos famosos asesinos una pasada de juego, espero que hayáis pasado un rato entretenido y si es así dadle un buen like al video que siempre ayuda y si eres nuevo o nueva suscríbete y nos vemos en el próximo video un saludo a todos y disfruta siempre del séptimo arte